Por eso lo traje aquí, para que usted no ilustrara sobre eso de sacar demonios, sacar espíritus. Eso es real. Eso es real. Eso es real. Hay gente también que lo simula para todo. Hay gente que hace su pantalla, su... Bueno, ¿qué te dije? Sí, he escuchado demonios. ¿Usted ha escuchado demonios? Sí, sí, claro. Pero en un cuerpo de una gente. No, así como yo te hablo, los demonios te pueden hablar. ¿Usted ha tenido la experiencia de ver ángeles? Hay gente que ve en gallina y de todo. Un satanista. ¿Un satanista? Sí, un satanista. Recuerdo que la novia aceptó a Cristo y él me mandó a buscar. Me mandó a buscar. Yo sabía que era satanista, etcétera, etcétera, etcétera. Picante pero edificante del show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy, el pastor Alvin Peña, un hombre de mucha experiencia. Hoy nos hablará sobre sus experiencias sobrenaturales. Es una de las secciones más edificantes que tenemos aquí, donde la gente puede aprender mucho sobre el mundo espiritual, pastor. Y creo que es algo importante. Está en batalla esta cajita, vamos a ponerla bien. Es importante que los cristianos hagamos conciencia, pastor, de lo que es el mundo espiritual. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga, mi hermano. Es una bendición, ¿verdad?, estar aquí contigo. Un saludo a toda esa gente, todo ese pueblo lindo del Señor que nos ve a través de este programa, ¿verdad?, de este medio. Sí. Picante pero edificante. Pastor, mucha gente no sabe, pero yo lo conocí a usted. Yo predicaba, recuerdo yo predicaba en el colegio y en el colegio de repente un amigo, hermano, Edgar, Edgar Guzmán se llamaba él. Se convirtió al Señor, se convirtió a través del Ministerio de Aquiles, unas células que daban y los viernes se congregaban en Villa Carmen, todito. Iban a Villa Carmen a congregarse. Entonces, unos cultos y los domingos iban al centro de fe. Al centro de fe, exacto. Entonces, Edgar, un día yo veo que se convierte, inmediatamente yo vi que se convirtió en la calle arriba para tratar de ayudarlo en lo que yo pudiera, para que no se descarrie el muchacho. O sea, los muchachos batallan, batalla de muchachos, ¿ustedes saben? Sí, sí. Y él me invitó una vez a los cultos que daban los viernes allá y usted era el que los dirigía, esos cultos, recuerdo. Hace unos años. Sí, y peculiarmente, cada vez que se acababa el culto, se manifestaban unos demonios ahí. Y era una cosa increíble y era un momento de mucha liberación. Y casi siempre que lo veía predicando, esa era una parte que impactaba bastante, la liberación de los demonios. Y por eso lo traje aquí, para que usted nos ilustrara sobre eso de sacar demonios, sacar espíritu. Sí, bueno, eso es real. Eso es real. Hay gente también que lo simula para todos. Hay gente que hace sus pantallas. Bueno, ¿qué te digo? Es que cuando Moisés tiró la vara, también los magos la tiraron. Entonces, hay una unción legal y hay una unción prestada. Y hay manipulación también. Y hay manipulación, hay sanidades que no son sanidades, hay liberaciones que no son liberaciones. Sí. Se ve de todo, la palabra de Dios habla incluso de falsos profetas en este tiempo. Exacto. Con relación al punto de la liberación, sí es real, sí es real. De hecho, cuando yo me convertí, fue algo que también me impactó. Hoy en día casi no se ministra, ¿verdad? Esa área de liberación en las personas. ¿Usted siente que casi no se ministra eso? Sí. Bueno, siento que muchos de los pastores no lo ministran. Más bien se enfocan quizás en un mensaje de verdad de domingo o irse a la parte más de maestro. Pero lo que es la manifestación en sí del poder de Dios, de lo sobrenatural, no creo que se esté manifestando como en otros años. O sea, te hablo de que venimos de una escuela, de Carlos Anacondia, de... Un fenómeno, Anacondia, en eso de las liberaciones. Tibi Joshua, Aquiles Azar, tremendo hombre de Dios y, en un sentido, mi padre espiritual. Claro. Vemos también a tanta gente. Juan Carlos Harrigan también tiene una unción de liberación. Claro. Y, bueno, podemos decir que sí, porque es que está en la Biblia. O sea, la palabra habla de demonios. Y lo primero que tenemos que conocer, desde el punto de vista espiritual, es la parte de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, dentro del cuerpo vive un espíritu, que es el espíritu del hombre. Ajá. Pero Dios también crea el mundo espiritual. Sí. Entre ellos crea la maldad en el sentido de Satanás. Sí. Que es expulsado. Acá a la tierra hay demonios y eso es lo que entra en la persona. Por eso, cuando se echan fuera los demonios, en el nombre de Jesús, que no es por uno mismo, los demonios salen. Sí. Y hay gente que lamentablemente, pues, se quita la vida, a veces tienen pensamientos de suicidio, a veces están en una depresión, no saben por qué te pasa esto a ti. Ahí los demonios se transfieren. O sea, ahí es un mundo. Por eso existe la brujería, existe la hechicería, existen los pactos, todo eso es real. En pleno siglo estamos hablando de eso. Yo creo en todo eso porque es real. O sea, así como el cuerpo, el espíritu sale del cuerpo del hombre y muere cuando ya cumple su día en la tierra. Así hay demonios que son espíritus que entran en la vida de la persona, que entran en la vida de la persona y pueden operar allí. Pastor, ¿y cómo puede entrar un demonio si yo creo en Dios? La Biblia dice, mi pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. O sea, ¿usted cree que un cristiano convertido al Señor, ungido de Cristo, puede estar endemoniado? No, pero puede estar bajo una opresión. ¿Bajo una influencia demoníaca? Sí, porque es que cuando el espíritu y el mundo salen, quedan las sobras de la carne. O sea, el que es cristiano no necesariamente es discípulo. Tú tienes que venir un crecimiento y esa es la batalla que tiene el ser humano en el sentido de que se convierte. Pero a veces dice, es mejor que yo no me hubiera convertido porque ahora que tengo problemas, porque los infiernos se les levantan, porque hay un ataque, vivimos en un mundo paralelo, que es un mundo sobrenatural. O sea, ahora estamos aquí, ¿verdad? Y no es que estamos, porque a veces dicen, por eso es que los cristianos se volvieron locos. No, yo soy una persona que trabaja, que produce, que sustenta su casa, pero que también creo en lo sobrenatural, porque evidentemente tengo un llamado de Dios, he visto la mano de Dios y he escuchado demonios. ¿Usted ha escuchado demonios? Sí, 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 claro. Pero en un cuerpo de una gente. No, así como yo te hablo, los demonios te pueden hablar. ¿Y usted ha escuchado así como yo lo estoy escuchando a usted ahora? Sí, claro, y la voz de Dios. Sí, porque es que mira qué es lo que pasa, Félix. Esto es tan normal y tan real. Sí. El mundo sobrenatural es más real que lo que estamos viviendo. Eso es lo que yo siempre he pensado. Hay mucha gente que le va mal en la vida y no saben por qué, y es porque han estado bajo una influencia demoníaca. Hay maldiciones generacionales, dice la palabra de Dios. Y Proverbios, capítulo, creo que 26, dice que la maldición nunca viene sin causa, sino por puertas que se abren al pecado. Y cuando hay una abierta, una puerta al pecado, los demonios pueden entrar. O sea, eso es totalmente real. Es real. He visto personas vomitando, he visto personas, como tú recuerdas quizás en esas actividades. Sí, no, ahí rodando y una cosa. Yo he visto, he tenido, he visto por la gracia de Dios, Dios. No soy yo, yo no hago milagros. Yo soy un hombre, ¿verdad?, con un llamado. Sí. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, he visto gente libertada. Estuvimos hace un tiempo en el Cusco, allá en Perú. ¿En el Cusco, Perú? Sí, estuvimos allá hace un tiempo. Y te puedo decir, muchísimos endemoniados. Yo he visto 50, 60 personas endemoniadas a la vez. Vengo de un ministerio, ¿verdad?, donde conocí eso de lo que es la liberación. Sí. Un hombre con una unción fuerte. Sí, el pastor Aquiles Hazard. Tremendo. Y te puedo decir, Félix, que sí. O sea, existen los hombres naturales. Háblenme de ese momento en el que usted escuchó. ¿Cómo fue que usted escuchó a un demonio? Los demonios son espíritus. Sí. Y yo entiendo, para yo percibir cosas físicas, porque el sonido es materia. Son ondas que viajan en el espacio. Entonces, ¿cómo te pudo escuchar a un demonio hablarle así? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Entonces, lo que verdaderamente somos, somos un espíritu. O sea, si el cuerpo, el espíritu sale, el cuerpo ya muere. Entonces, el espíritu emite un sonido, emite una voz. Entonces, así como nosotros podemos hablar, también los demonios pueden hablar porque son espíritus. Sí, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, recuerdo, no una vez, varias veces. Varias veces. Díganos una que sea impactante. Lo he visto por personas, ¿verdad? En una ocasión estaba durmiendo, hace ya un tiempo, unos años. Y escuché, luego de orar por una persona que necesitaba, que se quería suicidar. Me quedé después de orar por esa persona y presenté a la delante del Señor. Mientras estaba durmiendo, escuché una voz que me dijo, es mío. Me dijo, es mío, o sea, es mío, es mío. O sea, con voz, ¿verdad? Intimidante. Sí. Y eso lo recuerdo como ahora mismo. Wow. Recuerdo también en una ocasión que estaba en un encuentro. Recuerdo que siempre me río porque uno de los líderes de la iglesia donde predico. Sí. Pues siempre me lo acuerda. Que una persona, estábamos echando fuera demonios, ¿verdad? Y la persona vomitando, etcétera. Pero hubo uno que empezó a correr. Y cada vez que pasaba delante de mí me decía, es mío. Déjame dentro del cuerpo. Es que es bíblico. Acuérdate, dice la palabra que cuando Jesús llegó a una sinagoga, a una iglesia, en una ocasión. Mientras le estaba ministrando, como quien tiene autoridad, dice la Biblia. Se le puso a una persona en pie y dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres, eres el santo de Dios. Y Jesús no le dejó hablar, simplemente reprendió el demonio y cayó y derribó a la persona. O sea, que los demonios sí hablan. Sí hablan. Claro. Habla de espíritus malos. También vemos que hay enfermedades que vienen por demonios. Hay enfermedades que son en sí demonios, espíritus. Mira, yo no te puedo decir que sí sean espíritus de enfermedad. Lo que te puedo decir es que cuando el demonio entra en una persona, daña y puede crear una enfermedad. Oh, ok. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si hay pecado en la vida de la persona, el pecado enferma. Ok, ok. Y por eso podemos ver, por ejemplo, la mujer que andaba encorvada, que tenía 18 años, cuando Jesús la liberta, los fariseos empezaron a decirle que por qué, empezaron a criticar al maestro. Jesús le dijo, entonces esta, que es una hija de Abraham, es decir, una hija de fe que Satanás tenía atada durante 18 años, yo no iba a libertarla. Y cuando Jesús ora, pues evidentemente la persona se endereza y era porque tenía un espíritu de enfermedad, tenía una enfermedad o un daño. Entonces, hay mucha gente que está enferma, que es producto. Vemos también cáncer, personas que mueren a destiempo, accidentes, un sinnúmero de situaciones que se transmiten a través de demonios. Pastor, he escuchado, y para mí es totalmente creíble, el que usted me dice de su experiencia con los demonios, pero también yo he escuchado mucho, y escucho frecuentemente a los predicadores decir, guau, veo ángeles aquí, Dios mío, tú tienes un ángel en la espalda. Es que yo, ¿qué? Ángeles aquí en este lugar. ¡Alaba! Y lo están viendo y eso. Usted ha tenido la experiencia de ver ángeles. Hay gente que ven gallinas y de todo. Sí, sí, arrece ahí, ataca. ¿Usted ha visto ángeles, pastor? Sí, he visto, pero no te puedo decir que es lo común. Por ejemplo, si estoy orando por sanidad, sanidad, tengo mi mano impuesta sobre una persona, yo no hago milagro, es Dios, toda la gloria es para Él. Pues no quiero tampoco que me vean ni como religioso, ni no, no. Soy una persona normal, ¿verdad? Sí, claro. Pero Dios me ha dado, la Biblia dice que seremos testigos, Y si vamos a ser testigos, es porque Dios obrará a través de nosotros. Así es. Y todos los que crean, dice, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, sí yo he visto que he estado orando, y esto es algo, como tú dices, este es misterio. Sí. Es un poquito de broma, ¿verdad? He estado orando por personas, y he visto, sí, seres que de repente entran en mi llamado, por ejemplo, cuando Dios me llama a mí, un 25 de diciembre. Sí. Yo vi literalmente como, como, eso seré, un ser espiritual metió la mano en el corazón y me dijo, vas a ser sensible a la paz. ¿Qué? Sí, Dios lo hace, claro. Pero acaso no nos dio la vida. Tú sabes, es más, es más sobrenatural el ver como una persona, puede crecer en el vientre de una mujer. Sí. Donde se forman los órganos, donde se forman los huesos, donde tú naces y nadie tiene huellas digitales que tú no tienes. O sea, somos únicos. Entonces, Dios existe. El mundo sobrenatural es más real que el natural. Es así. ¿Qué le dijo el señor a Pedro? Le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en el cielo será atado en la tierra. Entonces, para tú poder echar fuera un demonio, tú necesitas tener fe. Para los que se pierden, la Biblia dice que la palabra de Dios es locura, pero por eso hay tanta gente en miseria, en pobreza, en depresión, que se quita la vida. Sí. Tantos matrimonios en las redes sociales cargados de sonrisa falsa. ¿Qué? Y en sus hogares hay un infierno, infidelidad, adulterio, hijos rebeldes en la casa. Hay cosas que no todo es el diablo. Vamos a poner las cosas donde van. Sí. Porque no todo es el diablo. A veces que son obras de la carne o que no hay principios ni valores en el hogar, pero a veces son los demonios. Dios, claro, porque existen una persona que no está enfocada en los caminos de Dios, pues evidentemente está separada de Dios porque Dios es santo y no voy a la religiosidad. Sí. A lo que me refiero es a que hay que mantenerse en obediencia y caminando en las cosas de Dios para poder tener la cobertura divina. Cuando Satanás iba a atentar a Job, tuvo que decirle a Dios, quítale el cerco de ángeles que tú tienes alrededor de él. Porque cada persona cristiana tiene un cerco con su familia. Así es. Pero si la persona está en pecado, en lo oculto, entonces Dios no va a estar allí. Así es. Entonces, ¿por qué muchos pastores no ministran liberación? Algunos por temor, algunos porque le falta la fe. Porque ese mismo fenómeno se da a veces cuando van a orar por un enfermo. Sí. Que al no tener fe piensa que van a quedar en vergüenza. ¿Qué le dijo los discípulos? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Jesús le dijo, ¿por qué este género no sale si no es con oración y ayuno? Pero no era un género de demonio, era un género de fe. Porque la fe crece. Exacto. El demonio tiene que salir cuando se habla en el nombre de Jesús. Pastor, la experiencia más fuerte que usted ha tenido a nivel de liberaciones. ¿De liberaciones? A usted le ha pasado eso de un demonio que no quiere salir. Que no me voy, que déjame aquí, que si yo qué, que si yo cuarto. Le ha pasado. Y usted ha durado más de una hora sacando un demonio. Y le da uno y después le da el otro y después... No, es que es como te digo, hay que tener fe. Si tú le soltaste la palabra, si la persona está en demonio, tiene que irse. Lo que yo no voy es, porque me pasó, sí recuerdo hace mucho tiempo, que yo le decía, ¿cómo te llamas? Ajá, es otra cosa. Soy espíritu de lujuria. Gente que relaja con los demonios, que relaja con ellos ahí. Como que se burla del endemoniado. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tú le dices, ¿cómo te llamas? Y te dice, espíritu de lujuria. Tú echas el espíritu de lujuria afuera y no sale. No es que tú estás mal, es que te está hablando mentira, porque los demonios se reportan al padre de mentira que es Satanás. Sí. Entonces, los demonios con los demonios no se habla. Los demonios se les ordena. Y se les dice a dónde tienen que ir. Sí. Entonces, hay mucha gente que queda atada por los demonios cuando visitan al brujo, cuando se leen las cartas. ¿Por qué? Porque están reconociendo esa entidad por encima de Dios. Ok. Y quedan atados. Le están cediendo todos los derechos. Por eso se entran. O sea, los demonios entran a las vidas por acto que esas personas hacen y le dan legalidad a los demonios de que entren. De entrada, de entrada, de entrada, si tú te fijas, cuando Adán y Eva pecan, ya la maldad estaba acá. Desde que pecaron, ya vino la separación entre Dios y el hombre. Ya hay un derecho legal para que los demonios entren y salen cuando quieran. Ok. Pero cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos y estamos en el Señor, ya la puerta se cierra. Pero hay que mantenerse. Yo mismo he dejado de echar fuera demonios. Siempre ministro, pero me he dado cuenta en el tiempo que a veces ni siquiera es bueno reprender a demonios y hacer ese tipo de exorcismos o como se llame. Sí. Porque la persona, el demonio sale, pero entonces si no tiene un deseo de permanecer en lo de Dios, entonces vuelven atrás y después es peor. Son mal, son mal. No es peor. Yo sí he tenido, bueno, te puedo decir, un ex, un satanista. ¿Un satanista? Sí, un satanista. Este fue, tenía alrededor de ocho meses en el Evangelio. Muchos años atrás. Este satanista, la novia yo le estaba predicando. Le estaba predicando. Y recuerdo, él se llamaba Johnny. Recuerdo que la novia aceptó a Cristo y él me mandó a buscar. Me mandó a buscar. Yo sabía que era satanista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que me mandó a buscar porque él quería hablar conmigo. Y me dijo que porque yo había hecho eso, que estaba metiendo a su novia, ¿verdad? En los caminos del Señor y todo eso. Y yo le dije, vamos a juntarnos el lunes. Vamos a juntarnos el lunes. Y te cuento, Félix, que a mí se me olvidó. Tampoco él me llamó, pero a mí se me olvidó. Se me olvidó porque no tenía esto de Dios tan en serio. Sí. Y el miércoles lo mataron. ¡Wow! O sea, ya ahí tú te puedes imaginar lo delicado que es esto. Hace cuatro o cinco días un amigo y hermano, Yuli, Pastor Yuli, había un jovencito subido a una azotea. Se iba a lanzar para abajo. Y yo vi al muchacho, al pastor amigo, me mandó el video. Me dijo, mira, mira, pastor, aquí estaba. Y lo escucho a él diciéndole, no te dejes engañar del diablo. No lo hagas. Ven para darte un abrazo. Y ya el muchacho iba para abajo y le dijo, en el nombre de Jesús, no lo hagas. Y el muchacho terminó abrazado de Yuli. Entonces, hay mucha gente que se quita la vida porque los demonios, todos esos pensamientos de suicidio, suicídate, tú no vales nada. Más en este tiempo que estamos en pandemia, tanta gente con ansiedad. A veces son espíritus. A veces son espíritus, son voces internas que le hablan al ser humano. Es así, Pastor. Usted anduvo durante varios años con un hombre de Dios que Dios usaba fuertemente en lo que es lo sobrenatural. ¿Alguna experiencia que usted pudiera compartir? ¿Cosas que usted vio en algún viaje, en alguna cruzada? ¿Con Aquiles? Sí. Oye, güey. Demasiadas cosas. Impresionante. Sí, sí. Ahí en Arterofilia, yo recuerdo. No habían truco ahí, Pastor, no habían truco de que... No, 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 no. De que si o qué... Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo conozco ese ministerio, conozco a Aquiles. Aquiles es un hombre de Dios. Sí. Nombre de fe. Y ha sido un mentor. Así como Pablo aprendió de Gamaliel, yo aprendí mucho de él, de esos temas de liberaciones. Sí. Un hombre con una unción regia, regia, fuerte y de sanidad. Un ministro muy fuerte. Mira, ahí están los videos. Yo vi muchas manifestaciones, recuerdo la primera vez cuando me fue permitido, ¿verdad?, orar por la gente. Como, pues tú tienes que estar siempre bajo una cobertura y todo eso. Claro, claro, claro. Uno va aprendiendo, ¿no? Tremendo. Viendo cruzadas con él, acompañándole, claro que sí. Muchas liberaciones. Recuerdo en Venezuela, que fuimos al poliedro en Caracas. Sí, muchas liberaciones allá. También en Honduras, en San Pedro Sula. Ah, yo estuve en San Pedro Sula. Muchas liberaciones. Tú me mencionaste dos países que son, o sea, se practican mucho lo que es la hechicería, la... Sí. Mientras más se practica la brujería, más posibilidad de liberación hay. Wow. Sí. Porque es que son cadenas. Cadenas. Cuando una persona va al brujo, generalmente hace un pacto y lo hace por ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando no conocen y se atan, eso hay que desatarlo. Sí. Yo recuerdo en mi familia, antes de yo ser cristiano y todo esto, que a nosotros nos tiraron una brujería hace muchísimo tiempo y estábamos todos llenos de nacido en la mano y cosas. ¿Qué? Cuando vivíamos en el campo. Sí, por un tema de envidia. O sea, recuerdo eso y lo recuerdo más porque mi hermano visitó hace un poco de tiempo y estábamos hablando sobre esas cosas también. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, la brujería existe, la hechicería, el mundo espiritual existe, Satanás está organizado, el ejército, o sea, todo existe, todo ese mundo es real. Pero, ¿en qué está la gente? La gente hoy en día está en el, ¿cómo se llama? En el molineo. En el teteo, en el teteo, en el teteo. En la duca, en la chelcha, en la bacanería, en que yo tengo más que tú, en que a lo foque, en que qué sé yo cuánto. Sí. Entonces, es como te digo, el mundo, el mundo cada vez más va de mal en peor. Sí. Y uno, tú sabes, cada quien, ¿verdad? Como uno como pastor va llevando como Dios va mandando. Es así, señores. Tremendo, tremendo, muy edificante este contenido. Picante. Pero edificante. Pero edificante. Experiencias sobrenaturales con el pastor Alvin Peña. Síganlo en sus redes sociales, manténgase activo con todo el contenido que le está haciendo. Pastor de la iglesia, Cairos. Está ubicada aquí en Santo Domingo y estén pendientes porque es un ministro que tiene mucho de Dios que dar, que compartir con esta generación. Dios le bendiga. Suscríbase a este canal, pastor. El que no se suscriba, estén demoniados, pastor. Estén demoniados. ¡Arrecia!